Yo nací en Mallorca y me crié en Mallorca hasta prácticamente los 18 años. El rato es que mi familia viene de... vienen todos de dedicarse al arte y yo no me planteaba cómo podía vivir de esto, pero bueno, surgió. Y tatuar se convirtió en la manera de poder dedicarme a lo que me gustaba en un plano totalmente diferente al que yo consideraba que iba a ser el mío. Yo me veía como un profesor, no me veía como un tatuador. Y fue dentro de la carrera donde me di cuenta de que yo no valía como profesor y que el sistema educativo en España no era para mí. Y que tatuar significaba poder hacer lo que me gustaba y sobre todo recibir el feedback necesario para mantenerte en esto. La primera vez que tatué lo único que pude sentir fue miedo y inseguridad. Te enfrentas a una superficie que no tiene absolutamente nada que ver con ninguna otra, no tiene nada que ver con ninguna técnica que hayas probado y te encuentras con una superficie que es móvil. Tienes que adaptarte a protuberancias, o sea, a huecos, a volúmenes, al dolor de la persona. Todo eso es mucho más complicado que cualquier otra cosa con la que te hayas enfrentado. Tienes una responsabilidad brutal en cuanto a que te enfrentas a un tejido que es vivo, por lo que en el momento en el que tú te vas a desprender de esa obra, hay un periodo de cicatrización que va a hacer que cambien su piel. Los años van a afectar al proceso de maduración, digamos, de ese tatu, pero te encuentras con un soporte que además de ser vivo es móvil. Entonces te encuentras con que tu obra se está moviendo constantemente y puedes de repente encontrarte con una persona en cualquier otra parte del mundo que lleva un trocito de ti, un trocito de tu trabajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!